Por si no lo recuerdan, Ratna se fue con los Onishima, esto luego de que Doji le dijera que ayudaría a Rokudo, Inuma lo anima diciendo que su única salida sería luchar para tener de vuelta a Ratna, Kota y Masaru estuvieron investigando a Ryugu para ver si eran tan buenas como decía Rokudo, terminando confirmando que era cierto, Laino y Kase no se hicieron pasar por la chica de Ryugu para atacar a los estudiantes de la preparatoria de Rokudo, y así hacer ver a la chica de Ryugu como las culpables de todo. Rokudo tuvo la idea de evitar que ellas fueran a la preparatoria, todos los delincuentes de la preparatoria la estaban esperando, y Doji le preguntarán a Ana si estaba dispuesta a acabar con todas ellas, a lo que le responde con que lo hará con una condición. Para evitar la pelea, Rokudo y los demás la buscaron por todas partes, y para comunicarse entre sí usaron unos transmisores. Gracias al poder de Rokudo, Rai no seguía enamorada de él, por lo que traicionó a los Onishima para ayudarlo. Él por su parte creyó en ella, aunque Masaru seguía desconfiando, pero Rai no terminó noqueando a Masaru y riéndose de Rokudo. En realidad este se trataba de Amano, el hermano mayor de Rai no y Kase no. Este le cuenta que Rai no sí traicionó a los Onishima, y se hizo pasar por ella para que tuvieran la guardia baja. Latimosamente noqueó a Rokudo y las chicas de Ryugu llegan a la preparatoria, las llevan a la cancha y estaban a punto de pelear con ellas, aunque en realidad se trataba de Jimeno y el antiguo grupo de Aoi, los cuales siguen a Jimeno como su jefa luego de que este perdiera. Las reales acaban llegando y Tetsuwaki les cuenta todo lo que estaba pasando. La chica de Ryugu no le creyeron a Tetsuwaki, pero Otohime se da cuenta de que decía la verdad y se van con ellas. Sin marco, llegan Yashiya y algunos estudiantes de la preparatoria para detenerlas. Yashiya estuvo a punto de patear a Tetsuwaki, pero Otohime la detiene y usa ese momento para hacer que las demás se escapen. Una de ellas se quejó y Hando amenazó compartirle brazos y no hacía lo que ellos le decían. Minutos después llegan Rokudo y los demás y Tetsuwaki les cuenta todo. Hando le quitó el tramisor y con el Doji le dice a Rokudo que era su última oportunidad para echarse para atrás. La chica que se quedó con Otohime les pregunta qué querían de ellas. Doji le dice que quería que Otohime peleara contra un monstruo, y es cuando llegará Ana y ellas quedan sorprendidas de que estuviera con los Onishima. Aunque Osanada era la jefa de los delincuentes de la preparatoria, ninguno le hacía caso, por lo que Jimeno se ofrece llevarlo en su moto hasta Otohime. Sin embargo, cuando por fin entran son detenidos por Hando. Osanada era bastante fuerte y lo detuvo de golpear a Jimeno, para luego decirles que lo distraería para que ellos se fueran. Osanada creía que Hando era una buena persona en el fondo, pero con un solo golpe terminó lastimándola. No muestran que por no ser inteligente en el pasado las personas se volaban de él, pero eso cambió cuando conoció a Doji ya que este le dio un propósito. Osanada sabía que no tenía de otra que ponerse seria con él, así que dejó de subestimarlo para evitar que Hando fuese con Rokudo. Ambos tuvieron una pelea de resistencia para quien de los dos era más fuerte, y luego de resistir, Osanada gana la pelea derribando a Hando. Cuando estaban por llegar, Koji lo detiene e Inuma se ofrece a pelear con él, aunque se dio cuenta de que Koji no era tan débil como él creía. Kota y Masaru intentaron defender a Inuma, pero terminaron igual que él. Rokudo también quiso pelear, pero Koji le dijo que no le haría nada, y es que ese fue el trato que tuvieron con Rana. No muestran que Inuma estaba en una pandilla en la secundaria, y Tetsuaki se reía de ellos ya que no podían hacer nada por sí solos. Por otro lado, Koji también tenía su propia pandilla, e hizo que los que estaban con Inuma lo traicionaran y pelearan contra él. Pero luego Tetsuaki encontrarlo malherido, y poco después comenzaron a ser novios. Kota y Masaru se levantan para pelear contra Koji, y cuando Inuma ve esto, se vuelve a levantar para decirle que pelearía otra vez con él. Inuma logra darle un golpe fuerte, y ellos aprovechan eso para irse. Luego de eso, Koji estuvo en varias ocasiones a punto de hacer que Inuma terminara en el piso, y luego de varios intentos, Inuma aprovecha un momento justo para darle un golpe definitivo. Cuando subían las escaleras, se encuentran con Amano. Rokudo dijo que pelearía contra él ya que prometieron no hacerle daño. Sin embargo, también estaba Kaseno y estaba dispuesto a acabar con él. Como Inuma se desmayó, no tuvieron de otra que enfrentar a Kaseno y Amano por sí solos. Koji y Masaru intentaron crear una distracción, pero Amano usó un extintor contra ellos, y por culpa de esto ambos caen por las escaleras. Amano le hizo Rokudo que él mismo le enseñó a Araino como pelear y maquillarse, y como terminó traicionando a los Onishima, tendrá un castigo severo. Rokudo supo que Araino entró a los Onishima por culpa de Amano, por esto le dice que Araino había cambiado ya que le gustó estar en la preparatoria, algo que por culpa de Amano había perdido en el pasado. Cuando estaba molesto, quiso golpearlo, pero cuando lo iba a hacer es interrumpido por Kaseno. Amano planeaba deshacerse de Kota y Masaru, pero en ese momento, Kaseno suelta a Rokudo y le da un beso en la mejilla. Gracias, Rokudo. ¡Raino! Raino le creó una oportunidad para escapar y Rokudo no la desaprovecha, no muestran que en el pasado los tres hermanos eran muy unidos, y como Amano era bueno maquillándose, les enseñó cómo hacerlo. Como era el mayor, Raino y Kaseno lo veían como su líder, sin embargo, este comenzó a meterse en problemas graves, y como le gustó esa vida, entra a los Onishima y los obligó a hacerlo también. Kaseno se dio cuenta de que había cambiado por culpa de Rokudo, así que quería acabar con él para que todo vuelva a ser como antes. Antes de que lo hiciera, Raino le dice que Amano solamente los utilizaba, y que se dio cuenta de que ellos solo los seguían para ser aceptados por él, por lo que convenció a Kaseno de que se hiciera pasar por ella para pelear con Amano. Nos revelan que Raino y Kaseno se hacían pasar por el género opuesto por culpa de él, ya que a este no le gustaban las cosas normales. Raino le dice que quería tener una vida normal y ser femenina, algo que hizo enojar a Amano y terminó dándole una patada que la dejó en el piso. Aún así se vuelve a levantar y comienza a pelear de nuevo. Ella peleaba contra él copiando lo que él mismo le había enseñado, por lo que ella supo que tenía que cambiar su forma de pelear, cosa que le dio una gran ventaja como para ganar la pelea. Cuando estaba a punto de llegar, Jessie ya se lo llevó a un salón de tortura. Rokudo pensó que su mejor salida sería utilizar su poder para liberarse de ella, pero ella le cuenta el por qué le gustaban los hombres fuertes, y es que podían aguantar las torturas que ella le quisiera hacer. El poder que él tenía hacía que ella lo viera como su hombre ideal, o sea, un hombre mucho más fuerte que ella, por lo que utilizó esto ya que ella pensaba que perdería contra él. Luego de eso logra llegar y grita con toda su fuerza el nombre de Rana para detenerla. Sin embargo, ella estaba fuera de control disfrutando la pelea, viendo que no le hacía caso se pone enfrente de ella para que vuelva en sí. Sin embargo, pasa todo lo contrario, ya que ella se despide de él. Rana le dice que era todo lo contrario a lo que ella era, por lo que separarse sería lo mejor para ellos. Le cuenta que no sabía el por qué se había enamorado de él. Sin embargo, a ella le gustaba demasiado golpear a las personas, y si no estaba con él podía seguir siendo como es en realidad, aunque estaba llorando mientras decía todo esto. El poder que tiene Roku es enamorar a las chicas malas, por lo que mientras más se volvía agresiva, más se enamoraba de él. Él se dio cuenta de esto y juró ser más fuerte para no tener que depender de su poder. Luego de eso, Rana se despide y se dirige a Doji, pero antes de que se fueran, Roku los detiene, y además reta un duelo a Doji. A pesar de que Rana prohibió que lo hirieran, Roku le pidió que no interfiriera entre ellos. Comienza la pelea y en pocos segundos Doji lo dejó en el piso, y como él se lo pidió, Rana no tuvo de otra que solo ver. Roku lo toma desprevenido y logra darle un golpe. Sin embargo, esto no fue suficiente para hacerle mucho daño, viendo que no podía volver a golpearlo, usa otros métodos. Pero Doji lo toma del brazo y amenazó con rompérselo. Doji planeaba hacer que Rana lo defendiera para que Roku lo viera que no podía hacer nada sin ella. En ese momento llegan a Rai no con Kota y Masaru para ayudarlo. Y aunque llegan todos los demás, Roku seguía queriendo pelear contra él solo. Sin embargo, ellos querían pelear a su lado. Viendo que no tenía de otra, Doji comienzo a pelear con todos ellos y ni aún así pudieron contra él. Tetsubaki le preguntó el por qué estaba tan obsesionado con Rana. Y Doji le respondió que tenía que juntarse con gente fuerte ya que en su pasado lo acosaban. Con el tiempo se fue haciendo amigo de personas peligrosas para que no lo acosaran. Con el tiempo comenzó a hacerse más fuerte. Luego de que Rana acabase con los jefes de Onishima, él se convirtió en el nuevo jefe. Y al enterarse de que había sido ella, supo que debía hacer que se uniera a ellos. Rokudo se dio cuenta de algo. Rana nunca utilizó su espada de madera contra Otohime. Y es que la misma fue quien se la había regalado. Ya está, prueba clarísima, pillada. Al ver esto, Otohime le cuenta a Rana su teoría del por qué se había enamorado de Rokudo. Y es que aunque a él no le gustaba la violencia, hacía todo por ella. Mientras más peleaban, al ver que no se rendían, Doji sintió miedo. Rana se interpone cuando estaban a punto de acabar con él. Doji se pone feliz aunque no era lo que él creía. Luego de eso llega Kouhei con Amano y Jimeno. Doji los culpó por haber perdido, pero ellos seguían creyendo que él era su jefe. Por lo que supo que podía seguir contando con ellos, así que se fue. Rai no y Kase no dejaron a los Onishima para tener una vida normal. Por su lado, luego de perder contra Rokudo, no se supo dónde estaba Yashiya. Y como perdió varios miembros, Doji planeó reclutar más personas. Al día siguiente, por fin todos disfrutaron del festival estudiantil y pudieron hacer su obra. Terminando con que Rana le dio las gracias a cada uno, demostrándole lo mucho que habían hecho por ella. No muestran imágenes de una segunda temporada si todo sale bien. Y como me gustó este anime, estoy dispuesto a resumirla si alguna vez sale. Espero que les haya gustado este resumen del anime Rokudo no Onatachi. Un anime escolar de arena en comedia y un poco de fantasía. Me gustaría seguir resumiendo animes como este, así que apreciaría que siguieran apoyándome. Yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.